Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy es viernes, Javier es viernes, video consejo y estoy aquí en la montaña que he venido bueno, además de evidentemente de pasear, para pasear con los perros pues también para hacer un ejercicio uy, que me caigo que me estoy desmontando yo todo para hacer un ejercicio y grabarlo de cara a uno de los videos de la academia que es como trabajar la llamada con la cuerda vale, ya que tengo una cuerda esta es una cuerda de 10 metros que es lo que yo siempre recomiendo a la hora de trabajar la llamada de hacerlo con una cuerda o sea, lo que es indispensable es hacerlo con una cuerda, puede ser de 10 metros de 20 metros, puede ser dos de 10 pero bueno, con una de 10 para empezar y luego ya conforme se va avanzando, pues a lo mejor coger una de 20 ¿por qué te recomiendo esto? porque la correa larga es una cuerda larga con su mosquetón y lo que te va a proporcionar la cuerda larga es la seguridad uno, de que el perro no se te va a ir y dos, de que la llamada lo que es el ejercicio de la llamada cuando ya entres dentro de lo que viene siendo la parte práctica una vez hayas averiguado ya sabes qué tipo de factor hay en medio de por qué no viene la llamada y un poco todo lo que explico en el curso de cuáles son esos factores que hay detrás de que tu perro no venga a la llamada por qué a veces viene y a veces no qué factores no solamente qué factores influyen sino qué es aquello que tú deberías hacer o tener en cuenta a la hora de practicar la llamada antes de empezar a trabajar la orden misma o sea, antes de empezar a trabajar de forma práctica tienes que tener en cuenta muchas otras cosas porque el ejercicio va a variar de un perro a otro en función de todo eso que te estoy comentando por lo tanto una vez ya has trabajado todo lo anterior que te lo explico en el curso y en la academia lo vas a tener una vez que has trabajado todo esto y ya te vas a poner teniendo en cuenta todo te vas a poner a trabajar la práctica digamos es imprescindible la cuerda larga yo siempre tengo una y aparte siempre la tengo en el coche porque además cuando vienen perros nuevos pues evidentemente van con la cuerda larga hasta que cogemos un poco de confianza ¿no? uno con otro pero lo que te va a dar la cuerda larga es esto la seguridad de que tu perro no se te va a ir y dos terminar el ejercicio de forma correcta de forma satisfactoria y de forma positiva porque si practicamos la llamada con el perro suelto cuando todavía no está forjada la llamada no solamente como digo a nivel de orden sino a nivel de todo todo lo que hay detrás de la orden pues muy posiblemente lo que pase estaba nublado y ahora está el sol aquí de cara y no me deja abrir los ojos lo que va a pasar entonces es que tu perro va a decidir si viene o no viene y lo que siempre digo igual que tu perro aprende a obedecer también la aprende a desobedecer por lo tanto cada vez que tú quieras practicar el ejercicio con tu perro con tu perro suelto y no te venga cuando lo llames es una oportunidad muy perdida a la hora de trabajar la llamada y estás rompiendo digamos la fortaleza del ejercicio por lo tanto mi video consejo de hoy es que si quieres practicar la llamada ten en cuenta que tienes que tener como herramienta básica imprescindible una cuerda larga de mínimo 10 metros a partir de ahí te digo hay de 20 incluso hay de 30 creo que también por lo tanto este es el video consejo de hoy bueno aquí están mis dos fieras y nada vamos a seguir que hoy es una temperatura muy chula vamos a seguir andando a ver si nos despejamos también de toda esta semanita intensa que tengáis muy buen fin uy las moscas por dios que tengáis muy buen fin de semana hasta luego chao chao